Vamos a tomar contacto con nuestra periodista Silvana Stock que se trasladó desde Macula hasta la comuna de La Pintana y está justamente con la candidata a la reelección, Claudia Pizarro, la alcaldesa de aquella comuna. Silvana, buenas noches. Buenas noches, claro, justamente nos trasladamos hasta La Pintana, acá nos encontramos en el comando de la alcaldesa que en este momento va por la reelección del sillón de la alcaldía acá en La Pintana. Ellos nos comentaban que tienen una votación interna, un conteo interno de los votos y que hasta el momento entonces son en 10% que estaría llevando la delantera de las mesas que ya están cerrando sus votaciones y que están teniendo entonces los resultados hasta este momento. ¿Cómo ve este proceso que ya en este momento, hasta esta hora, usted va llevando la delantera de los votantes para poder acceder entonces a la reelección de acá de La Pintana? Sí, efectivamente nosotros estamos tranquilos, estamos esperando el resultado final. Faltan muchas mesas por escrutar, en todas las mesas vamos ganando. Estamos dejando una historia muy potente, somos la primera mujer en la historia de la comuna de La Pintana. Estamos seguros que hemos hecho las cosas bien, estamos esperando los resultados a gobernador, a constituyente. En esta comuna ha tenido una fuerte votación Benito Baranda. Benito es de la comuna, estamos contentos por ello, estamos esperando las votaciones de los concejales y creo que hay que esperar responsablemente hasta la última mesa que se escrute. Pero acá en el comando los vemos a todos bastante tranquilos, que están esperando los resultados, están justamente viendo también la televisión para seguir paso a paso las votaciones y eso usted me dice que entonces al momento la mantiene tranquila, confiada. Sí, me mantiene confiada, tranquila, porque hemos hecho las cosas bien durante estos últimos cuatro años. Los alcaldes y la alcaldesa hemos mantenido también el estallido social, hemos trabajado, la pandemia, los vacunatorios, por lo tanto hemos hecho las cosas bien y por lo tanto eso es lo que hoy día nos permite tener una seguridad. Queremos volver a trabajar y esperamos que esta elección hasta tarde podamos ver los resultados y vamos a esperar en forma responsable el resultado. No son tiempos para celebrar, pero creo que la gente está expectante, por eso agradecemos que estemos hoy día informando. Bueno, vamos ganando en todas las mesas, eso es lo que sabemos, nos mantiene contentos y bueno, eran los pronósticos que nosotros pretendíamos. No sé si la alcaldesa me escucha, Silvana. Claro, justamente desde el estudio ahora le van a empezar a hacer unas preguntas y ella está con retorno, chicos, así que la escucha. Gracias, Silvana. Alcaldesa, ¿cómo estás? Eduardo, por acá, un gusto saludarla. Un resultado que me imagino esperada, usted ha realizado una fuerte campaña en lo comunicacional, ha estado constantemente expuesta en la televisión, ha sido una alcaldesa que ha llevado una fuerte agenda anti-delincuencia, ha sido víctima incluso de atentados en su oficina, con disparos en ella. Este resultado, esto que estamos viendo, que usted nos adelanta, ¿era algo esperado? ¿Se siente tranquila? Sí, me siento tranquila, me siento agradecida, quiero agradecer a la ciudadanía que ha concurrido. Efectivamente, ayer el 13% de la población había votado, hoy día aumentó, se hizo grandes esfuerzos para que la gente fuera a votar. Creo que esta es una elección más para los políticos, no solamente en la comuna de La Pintana ha sido una baja participación electoral, creo que la responsabilidad también es nuestra, de los políticos. Creo que nuestro discurso, el discurso que se da a nivel también nacional, el discurso de lo que hay que hacer en la Constitución, creo que falta aún más bajarlo. Creo que no solo todo es de los ciudadanos, creo que hoy día había un deber de ir a votar por esa gente que estuvo trabajando, protestando, que estuvo, que murió por esa gente que hoy día vemos que perdió su vista. Había un deber de ir a votar. Es la gente modesta, la gente del pueblo la que quiere cambios y por lo tanto eso esperamos que vaya cambiando. Creo que la educación cívica en nuestro país debe ser un deber en nuestros colegios para que esto radicalmente sea un deber ir a votar. Creo que la Constitución, la nueva Constitución que se va a construir, que se va a escribir, es lo que va a cambiar Chile. Esperamos que nuestro Chile cambie y tenemos harta esperanza con los constituyentes. Estamos expectantes de esos resultados y esperamos que mañana florezca la esperanza. Alcaldesa Claudia Pizarro, muchísimas gracias por estar hablando a esta hora con la red, con Chile Decide aquí en la red. La saluda Paula Molina desde el estudio. Usted ha hablado y si lo entiendo bien está proponiendo que el voto debería ser obligatorio. Quisiera saber cómo fue la participación en su comuna. Usted ha hablado de los jóvenes, de la importancia de participar, de cómo no podía quedar en vano un ingesto que es uno más en un largo proceso que se inicia con el estallido social. Jamás olvidar que, previo al estallido social, la idea de una asamblea constituyente, de una convención constituyente, estaba fuera de la conversación, por lo menos de la elite y las dirigencias políticas. Sí, Paula, muchas gracias. En el 2016 nosotros nos tenemos que comparar con las municipales del 2016. Efectivamente, en el 2016 las votaciones llegaron en la Comunidad de La Pintana en participación a un 21%, la más baja del país. Hoy día hemos aumentado en comparación al 2016 en un 13% más. Hasta el minuto no sé en porcentaje si seremos las más bajas del país, pero aumentamos en comparación al 2016. En porcentaje de votación, porque en mi reelección, también aumentamos en un 13%. Por lo tanto, nos tiene contentos. Hoy día te estoy hablando de una proyección. Hasta el minuto de lo que se va a ver en lo que tenemos escrutados. Creemos que esa tendencia no ha cambiado, pero sin embargo, siento que La Pintana da para más. No solo La Pintana, sino las comunas más populares. La gente que fue el estallido social son de las comunas más populares y por lo tanto no sacamos nada con protestar si los cambios no se ven en la urna. Por lo tanto, a mí me tenía muy esperanzada que la Comuna de La Pintana el año pasado en el plebiscito constitucional fue la más alta en términos de participación electoral, pero los candidatos constituyentes a gobernadores, a alcaldes, a concejales en las comunas populares no movilizan a los ciudadanos en cada una de las comunas, no solo en La Pintana, sino en todas las comunas populares. Algo está pasando. Y el algo que está pasando tiene que ver también con el diario, cómo solvento yo mis necesidades y tiene que ver también con la pandemia, muy relacionado. O sea, aquí la gente trabaja a diario para parar la olla. Hoy día mucha gente estaba trabajando, pero también tenía que ir a votar ayer y hoy día. Y por lo tanto, la gente que no trabaja entre trabajar y votar, prefiere trabajar. El trabajo es informal. Entonces, de verdad que mucha gente dijo, yo trabajo y termino de trabajar a las 6 de la tarde. Y la gente la cumbre de La Pintana, pero es trabajo informal, claro. Se entiende, se entiende, alcaldesa. Tal como usted lo recalcó, usted gobierna una de las comunas simbólicas de la participación, de la erupción del mundo más popular en el plebiscito. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró ese electorado? ¿Por qué se retiró ese electorado? Porque nosotros, nosotros, creo que nuestro discurso no es atrayente, el de los políticos. La gente quiere que hablemos de otras cosas. Aquí estamos hablando de una nueva constitución. ¿De cuánto vale el pasaje de la micro? No de quién es el presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. O sea, usted piensa que... El análisis de la realidad, la vida real. Claro, pero se había logrado establecer... De las balas locas. Se había logrado... De los cierres de los pasajes. No de las cifras repartidoras, claro. Se había logrado establecer una conexión entre los problemas concretos de la vida cotidiana, de los sectores más vulnerables y una nueva constitución. Había una relación que se logró establecer en la comprensión y en la participación ciudadana de sectores como el que usted gobierna. ¿Qué pasó? ¿Se rompió ese vínculo lógico entre una cosa y otra? Se rompió porque creo que el mecanismo para elegir los constituyentes es el que no le gustó a la ciudadanía. Esperaban otra cosa. Sí. Por eso cuando comenzamos... Mayor participación en los candidatos. Alcaldesa, cuando comenzamos la conversación yo le decía... Ha hecho unas fuertes disrupciones comunicacionales la alcaldesa. Una fuerte agenda anti-delincuencia. Nosotros lo tuvimos en el programa en el Hola Chile y nos impactó cuando de la nada saca de la conversación un vaso plástico de la alcaldesa Pizarro con casquillos de bala y los tira arriba de la mesa. Y nos dice, esto es lo que yo recibo en mi oficina. Entonces, yo nunca había visto al alcalde Lavín u otro alcalde hacer algo así en televisión. Y ahí dije, chuta, esta mujer se las trae. O sea, en términos de... no tiene problema en salirse del marco y decir, estos son los problemas reales de la gente de La Pintana. Y por eso a mí no me sorprende un poco lo que está pasando con el electorado hasta el momento. Mirko, ¿qué análisis haces tú de esto y de lo que nos explica la alcaldesa Pizarro? O sea, si tú juntas lo que dice la... Eso pasó... ¿Hace cuánto? Hace cuatro años. Cuatro años atrás. ¿Cierto? Sí, pues. Fue una mañana. Sí. Si tú juntas lo que dice la alcaldesa. Efectivamente, eso es lo que vivimos hace cuatro años. Nosotros hicimos visible lo que viven los pintaninos. Nos dijeron que nosotros estigmatizamos, pero nosotros... Esa es nuestra realidad de todos los días. De todos los días. Y cuando habló la alcaldesa, empezaron a hablar muchas otras comunes que pasaba lo mismo. Así como viven los pintaninos, viven el 80% de los chilenos. A esa realidad tenemos que hacer frente. Tenemos que tener leyes para enfrentar eso. Aún no pasa nada con el marcaje de municiones. Esta alcaldesa viene hablando más de cuatro años, seis meses. Estoy cansada de ir a todos los matinales, a todos los canales de televisiones. Sin embargo, no pasa nada con el marcaje de municiones. Seguimos vendiendo balas a los delincuentes como se vende el kilo de pan. Espero que después de las elecciones tengamos un proyecto ley que obligue a marcar las municiones. Eso pasa en otros países. En Chile no pasa. ¿Por qué? Son preguntas de la dirigencia política.